Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Los saludamos formalmente. Estamos en esta emisión que cierra esta semana de los días contados. De hecho, cierra el mes de marzo, tremendo el mes de marzo. 4% se calcula la inflación, que no será menor a la del mes de abril, porque cada mes que vamos poniéndonos en contacto con ustedes, decimos tremendo el mes de abril, tremendo el mes de febrero. Ya el año pasado las cosas empezaron a caerse precipitadamente. Y la verdad es que ayer cuando avanzábamos en los números de la pobreza, con alguna de las cifras que ya habían sido publicadas, y empezamos a sacar cuentas, ¿no? Porque la verdad es que uno busca la manera de hacerlo esto más accesible, más cercano, con alguna, por allí, deformación, si se quiere, profesional, en torno a las estadísticas y las comparaciones. Porque la verdad es que cada uno de los que está viendo este programa en su casa, algunos de sobremesa, otros esperando para hacer la siesta y los ayudamos a conciliar el sueño, los aburrimos con esto, están pensando que no hay que contársela. Hace un rato veía en un noticiero de Buenos Aires, Telefe de Buenos Aires, que en una carnicería, en un supermercado, en una despensa, había esas llavecitas de seguridad que le ponen a las prendas o a las botellas de whisky carísimo en algunos supermercados, en las bandejas de lomo, en las bandejas de asado, porque claro, uno piensa, si alguien se lleva eso, y son 700, 800 pesos y un kilo y medio de lomo de carne, ¿no? Entonces uno dice, ¿esto está pasando? Sí está pasando, claro que está pasando. Cuando algunos dicen, vamos a Venezuela, en Venezuela hay una situación de crisis que es mucho más profunda, mucho más compleja de explicar, pero yo no sé si en Venezuela los chicos en los comedores escolares empiezan a tomar leche diluida, y si en las góndolas de los supermercados ya la leche, en el país donde está el granero del mundo, la cuenca lechera, en la provincia de Santa Fe, Sunchal, Esleman, toda esa zona, alimento sobre base de leche o a base de leche, ya no es leche, y cuando cae ese consumo, no hay vuelta atrás en términos de recuperación, porque no es que dejamos de tomar el café Nespresso para pasar al café instantáneo, o dejamos el instantáneo para ir al mate cocido. Esa sustitución en caída libre no se puede dar en algunos elementos y alimentos porque no hay margen, porque hay una matriz nutricional que establece que los chicos en determinado momento de su vida tienen que comer y tener acceso a proteínas, alimentos previamente ya balanceados para su dieta, para poder desarrollarse mentalmente. En un rato vamos a estar hablando con la diputada Mónica Macha, que además tiene un máster específicamente en cuestiones relacionadas con esto, más allá de su especialización en psicología como estudio de grado, donde todas estas cosas son irreversibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que en seis meses, siete meses, diez meses, lo que fuere, este gobierno se va. Yo estoy convencido que es así, pero se va porque el imperio de las urnas, por la voluntad popular, como tiene que ser. Nadie quiere atajos, nadie quiere aventuras, nadie quiere acortar nada. Lo que queremos es que la voluntad popular sea respetada después de que fue violada en términos de estafa electoral. El presidente dijo en marzo del 2017, yo quiero que me juzguen como presidente de acuerdo a cómo combatí o derroté o trabajé contra la pobreza. Peor imposible. Peor imposible. En el rato que nosotros estemos al aire, van a haber caído en la pobreza centenares de compatriotas. Como en los 30 minutos que dura este programa, estaremos pagando 30 millones de pesos de servicios de deuda externa. ¿Escucharon bien? Un millón de pesos por minuto. Ese daño, esa situación, genera para el que venga o la que venga una serie de compromisos o de determinaciones que yo calculo y usted dirá, pero qué atrevido, qué osadía. No, es elemental. No se puede pagar más la deuda así. Presumo que habrá, sea Labania, sea Cristina, sea Felipe Solá, sea Massa, sea quien sea, una moratoria que el fondo ya debe aceptar y que ya debe estar imaginando para el pago de intereses que no sea esta brutalidad. Lo otro es parar con las tarifas. No digo retrotraerlas, pero congelarlas. Cualquiera de los candidatos, incluso algunos de Cambiemos, que están viendo por dónde meten la colectora para salir de ahí, los radicales sobre todo, porque se dan cuenta que esto no tiene ningún destino, ni para el país ni para ellos mismos. Y vendrá, supongo, también alguna cuestión vinculada a un ajuste salarial. Y ahora vamos a hablar de los créditos UBA, donde se ha empeñado en trabajar la diputada Massa, porque los créditos aumentan con la inflación, tal como dice la ley que los ha establecido. ¿Quién cobra un 47% más que el año pasado, con un ingreso fijo? Nadie. ¿Quién cobra un 47% más? ¿Qué paritaria cerró 47%? Y eso en el caso de que empatemos y nada más que ahí, ¿no? Ahora, eso es el daño que se puede empezar a restañar o recuperar a medida que vayan cambiando las políticas económicas. Si es que cambian, porque el presidente dijo que si gana, va a ser lo mismo, pero más rápido. A lo mejor hay una suerte de principio vinculado a la eutanasia en eso, quiero decir, de minimizar el sufrimiento del tránsito hacia la debacle completa. Ahora, ese es el daño del momento y que se pretende restañar. El que no se va a poder recuperar, el que es irreversible, es el que se está generando en los sectores más bajos de la sociedad donde los chicos no comen proteína, donde las madres que portan embarazos no tienen el suficiente alimento para que esos chicos se formen como debidamente deberían formarse. Todos los campeones de las dos vidas deberían estar preocupados por eso, ¿no? Por si las chicas que están con embarazos en curso, menores de 15 o 16 años, que dicho sea de paso, son el 60% pobres, en el informe que ha dado a conocer ahora la Universidad Católica. Los chicos menores de 14 años, prácticamente la mitad de los pibes de este país, son pobres. ¿A dónde está esa preocupación de las dos vidas? ¿Desde qué momento está esa preocupación? Porque ese daño, el chico que no tiene olla, y eso es lo que se comenta en los partidos de fútbol, cuando un pibe se desgarra y es un crack, y vos decís, ¿por qué se lesiona tan seguido? Y porque no comió como tenía que comer en la panza de su madre el primer año, los dos años o los cuatro años. Lo mismo que el desarrollo neuronal. Lo que no está incorporado a partir de los dos años, que es una esponja, que entra todo ahí, porque no come, porque se duerme. O usted no ve por las calles a las mamás que están pidiendo y los chiquitos están dormidos en su regazo a las dos de la tarde y pasás a las siete y siguen durmiendo. ¿Qué crees? ¿Que es el pibe que es una marmota? No. Ahí hay una cantidad de cosas, falta de estímulo, falta de alimento, falta de una perspectiva diferente. Eso no se arregla. Eso no se arregla. Y pasa todos los días. Hay 2.700.000 pobres más que el año pasado. Hay más de 13 millones de personas pobres en la Argentina. Y sin embargo, hay otro tipo de visión, de mirada, desde el oficialismo que dice estamos mejor parados que el 2015. Probablemente Marcos Peña esté mejor parado porque ahora es jefe de gabinete. Antes tenía un rango menor en un gobierno municipal. Otro tanto el presidente de la República porque además le falta menos tiempo para dejar de tener que ir todos los días a las siete de la mañana. Y se ve que está afectado por eso. Si uno ve la foto de Macri, el día que asumió, y ve la foto de Macri ahora, tres años después, el rostro, el gesto, y no creo que sea la angustia y la preocupación de una situación de la cual es responsable en muy buena medida. Entonces, lo que pasa en Verbano, que producía 12.000 platos y vende 1.500 y están suspendidos los trabajadores y el lunes no sé si abre la fábrica, eso es en Bermúdez. Lo que pasa en Baigorria con los que fabricaban históricamente las máquinas para hacer pan que también están suspendidos. Lo que pasó en Musimundo hoy al mediodía, calle Córdoba, entre Mitre y Entre Ríos, protestando a los empleados de comercio porque ayer a la tarde cuando fueron a laburar los empleados a Fischerton, ayer a la mañana, a la sucursal Musimundo estaba cerrada y quedaron 20 personas en la calle. Y lo que pasa en cada uno de los pequeños comercios, talleres y lugares donde no hay una repercusión pública muy elevada porque se cierra una empresa pequeña con 5 o 6 personas, se acomoda, se arregla y pasa de largo. Se cierra el kiosquito o cierra o labura menos horas y el pibe que estaba ahí lo despidieron. Y todo eso que día tras día se va generando en una bola que creo yo no está siendo atendida en los niveles de responsabilidad política que exige esta situación. Estamos viendo, mientras yo hablo, recortes, tapas, periódicos de distintas etiologías, de distintas características. Es decir, no estamos pasando prensa obrera, página 12, minuto 1. Son los comentarios de los propios editorialistas que algunos están viendo para dónde viene la cosa y hay una suerte de reconversión del discurso. Bueno, a lo mejor tardaron más algunos en darse cuenta o lo están empezando a ver y están imaginando otro futuro. Porque además la cuestión institucional con lo que ha sido el caso de Alesio y seguirá siéndolo y se transformará en el caso de Stornelli y van a seguir las firmas, muestra también a las claras que hay una metodología que está relacionada con la persecución del pensamiento diferente de los opositores. Mire, Stornelli dialogaba con Alesio por WhatsApp para sacar de la cancha a la expareja de su actual mujer, un piloto de United Airlines que no venía a la Argentina en vuelos regulares pero venía cada tanto con eso que tiene de traer cosas y demás que después la esposa de Stornelli vende a través de Internet. Ahora, le ofreció meterle algo en la valija, lo corto a cabo en Estados Unidos. O sea, cualquiera de nosotros que esté molestando y que se le cruce a Alesio o a los servicios o a la DEA o a quien sea, viaja mañana a algún lado y en la valija uno de esos agentes que anda por ahí le mete un sobrecito con 50 gramos de cocaína y se terminó y lo sacan de la cancha. Eso es lo que puede llegar a ocurrir y uno no lo puede creer, sí, claro que uno lo va a poder creer si está pasando. Bueno, frente a eso y con esto termino para tener 15 minutos para charlar con la diputada, hay un nivel de responsabilidad inicial casi si usted quiere rayar en la culpa que es del gobierno. Y hay un nivel de responsabilidad concurrente en la oposición. ¿Cómo dirá usted? ¿Sí en la oposición? Sí en la oposición. Porque está viendo quién va a sentarse acá, quién acá, si va a Urtubey, si no va a Urtubey, si va a Masa, si va a Masa, si va a Cristina, si no va a Cristina, si sirve la baña, si es muy viejo la baña, si Felipe Solá larga para amagar. Señores, es un momento en el que hay que empezar a tomar definiciones, determinaciones, hablar claramente, decir qué se quiere hacer, con quiénes se quiere hacer y terminar con esos márgenes de especulación. Y digo especialmente en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hay nada que condicione más a cualquier ser humano que la situación de sus hijos. Los que tenemos hijos lo sabemos. Ese es el precio de toda persona, el hijo. Ahora, hay gente como la expresidenta de la República, como otros hombres y mujeres en distintos niveles de responsabilidad que saben eso, que toman eso y que evidentemente sopesan todas estas situaciones. Ahora, lo que digo también es que hay un momento y un punto en donde eso tiene que incidir en una decisión que se debe tomar y que debe comunicarse al pueblo, a la gente que espera, a los que tienen la esperanza o no. porque detrás de eso vienen otras decisiones. Entonces, yo entiendo que Cristina se ha bancado cualquier cantidad de cosas, tiene 10 u 11 procesamientos, a ella misma. Ahora, cuando tocan a los hijos la cosa cambia, la cosa cambia. No obstante eso, uno espera de los que cree que puede esperar. Si habláramos de otro tipo de personas, yo probablemente no hubiera hecho este comentario, pero creo que ya va siendo tiempo de tomar algunas decisiones y que esas decisiones efectivamente abran una instancia de construcción política alternativa para que la responsabilidad empiece ya a ser tenida en cuenta de otro modo, no únicamente en el gobierno, sino de la alternativa y la crítica pase efectivamente a la propuesta. La pausa y cuando volvamos, estuvieron en el Consejo Municipal, hay miles de rosarinos y rosarinas y gente de la zona que está angustiada por el tema de los créditos, lo que era el sueño de la casa, el acceso a una vivienda, en algunos casos se ha transformado realmente en una pesadilla. Enseguida volvemos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña la diputada nacional, Mónica Macha, que está trabajando desde hace ya mucho tiempo, gracias por venir, diputada. en torno al tema de los créditos. Antes que se transforme en la pesadilla que es para mucha gente, sobre todo pareja, gente joven, que arrancan su primer proyecto, su posibilidad de tener la casa propia, en algo que se ha transformado en incluso una situación peor a la que no podés imaginar tenerlo, ¿entendés? Totalmente. Porque están metidos ya. Sí, sí, totalmente. Sí, empezamos a trabajarlo en julio del año pasado con un proyecto que era, porque veíamos que esto se venía, en principio, bueno, yo soy el Frente para la Victoria, el bloque nuestro cuando se trató en el Congreso lo votó en contra porque imaginábamos y hay con mucha influencia también de Axel Kicillof diciendo esto, lo que se viene con este gobierno es que esto se va a disparar y va a ser tremendo después para las familias. Y tal cual eso pasó. Y se votó en contra, aún con el costo político de ese momento porque tenía mucha... Sí, sí, parecía decir que no crédito a la joven, por ejemplo. Y a los sectores medios y demás. Y en julio que empezamos a ver que la situación empezaba a complicarse fuertemente sacamos un proyecto donde lo que plantea el proyecto es que no solamente se tome la variable de la inflación para calcular las cuotas de los créditos UBA sino también la variación salarial. Y de esas dos opciones que se tomara la que era más económica para las personas. Así lo publicamos en las redes como publicamos cada vez que hacemos algún proyecto y estas cuestiones y empezaron a contactarnos personas hipotecadas, personas que habían tomado estos créditos. Primero de Cava, provincia de Buenos Aires pero ellas y muchas mujeres ellas empezaron también a contactarse con grupos de todas las provincias. Claro, a ver qué pasaba. Estamos hablando de un universo de 170 mil familias a nivel federal que tomaron estos créditos más lo que es el Procrear Joven que no es la línea de Procrear que teníamos durante el kirchnerismo sino que es un Procrear que también está vinculado a los créditos UBA. Así que bueno, ahí estuvimos reunidos con un grupo en el Consejo Deliberante un grupo que viene también formándose que está consolidándose y que lo que plantean son situaciones de muchísima angustia porque es esto es un poco lo que vos decías antes del corte haber apostado haber puesto todos los ahorros inclusive gente que vendió su casa para que eso sea el anticipo y poder comprar una casa más grande o con otras características o en otro barrio y hoy está a punto de perder todo y es un tipo de crédito además de todas estas malas características que tiene que después de un par de no sé desde uno a tres meses de no pagar la cuota puede empezar la ejecución de la vivienda entonces es que lo que viene es quedarse en la calle o sea es muy grave y además como bien establecías vos hay una situación que no es de reclamo porque en principio es injusto desde ya no es que se reclama esto es injusto y no lo queremos pagar sino que es una situación terminal no tiene no puede no hay una negociación te pago un poco más un poco menos es irreversible en muchos casos claro y además es una como estos créditos también incluyen al capital es una deuda que se va extendiendo entonces se va extendiendo en la cantidad de años y se va extendiendo también en lo que la gente o sea hay gente que pide un millón y hoy debe un millón setecientos mil pesos entonces en ese punto aparece como algo que es difícil de difícil resolución ahora cuando hablamos de las dificultades de la resolución en cualquier caso hay que buscar una resolución hay que buscarla porque tampoco y más allá del perfil que tenga el gobierno la opinión que cada uno de nosotros pueda tener al gobierno no le sirve que la gente se quede sin casa si al gobierno no le sirve que la gente se quede sin casa pero viene sucediendo fuertemente y el gobierno no mira para este lado porque no sabe qué hacer vos crees que hay una acción premeditada de generar esta situación de despojo yo creo que hay una situación primero de una definición de a quienes se está favoreciendo eso está claro todo lo que sean negocios inmobiliarios para adelante lo que sean los bancos para adelante porque la realidad es que con este crédito los costos de la inflación la está pagando el deudor o la deudora y el banco no tiene ningún tipo de restricción o de efectos sobre lo que está sucediendo y cuando hablamos no sé de alquiler digo también trabajamos sobre una ley de alquileres para proteger un poco esa situación siempre pensando en paliativos no en situaciones no en soluciones estructurales ver cómo se aguanta hasta que se termine sí y tampoco pudimos avanzar en ese sentido entonces yo creo que hay una definición política de no cuidado de la ciudadanía bien y frente a eso la ciudadanía digo los tomadores de créditos organizaciones se están organizando y digo es un colectivo que además es de sectores de trabajadores formales y trabajadoras formales que tal vez hoy lo decían nunca estuvieron en una organización de ninguna característica y hoy empiezan a tener esta necesidad de organizarse como autoconvocados sí, sí y presumo además diputada y esto lo deben haber charlado ustedes hoy estuvieron en el consejo nos acompaña Fernanda Giuliani concejal de la ciudad Rosario y va por su reelección junto con su compañera en la lista número 2 y lo veo a TESA por ahí también ¿no? se le conoce a TESA ex diputado provincial de José María dirigente de Anzafe qué lindo momento de los maestros después otro día lo vamos a traer a José María digo estuvieron en el consejo y me imagino que mucha de la gente que está ahí porque ustedes cuando tratan de buscar una solución o de armar algo para salir adelante no le preguntan che, ¿y vos a quién votaste? no o vos lo votaste y vos ahora te quejaste quiero decir eso ya me parece que hay que dejarlo de lado ya se terminó totalmente se terminó imagino que había mucha gente porque vos me estás describiendo que los tomadores de crédito son sectores medios pareja recién casados qué sé yo que han votado sí, sí muchos votaron el macrismo eso hoy no lo dijeron o tal vez no es el grupo tampoco es necesario tampoco se pregunta hay un desencanto pero a veces aparece por lo que decíamos antes a la propia gente que en algún momento confió en que podía efectivamente haber una mejora en su propia situación más allá de la cuestión colectiva y global también le cae este mandoble exacto y yo creo que es eso que hay mucha gente que confió en esto que decía Macri al principio de su gestión de mantener lo bueno del kirchnerismo e ir por más y proponer otro tipo de cuestiones y donde la promesa y la difusión de los créditos UBA era la respuesta a los sectores medios para lograr la casa propia que hoy verdaderamente sí se transformó en una situación de pesadilla de estrés de bueno hoy hablábamos parejas que se separaron gente que se enferma gente que ha quedado pagando pagando entre comillas debiendo a un amigo y se ha quebrantado la relación o con los hermanos los viejos quizás han tenido que abrir la casa de los padres y gente grande y eso es gravísimo también ahora hoy hubo mucha gente en el consejo pero yo presumo que una vez que esto está puesto en el aire se sabe que hay posibilidad de congregarse de encontrarse de movilizarse y de hacer algo conjunto puede crecer se me ocurre que una de las posibilidades es que vaya al consejo y golpea la puerta del despacho de Ziriani o de cualquier otro concejal pero hay una red hay una organización hay algún sitio un modo una dirección un lugar donde uno pueda recurrir a buscar una mano a tratar de aportar ellos están se llaman autoconvocados de cada una de las ciudades en donde están y tienen se manejan por Facebook eso es Facebook el que quiere y está viendo este programa tiene que tener una cuenta de Facebook hipotecado suba y ahí va a encontrar en las redes los va a encontrar porque son muy activos también en las redes y después lo que sigue y estuvimos hablando hoy y que son las instancias que se vienen es que el 9 de abril vamos a tener una reunión en la comisión de vivienda del congreso es una de las pocas comisiones que no están presididas por el oficialismo vamos a tratar de unificar a toda la oposición para tener quórum en esa comisión y poder sesionar tener un dictamen y después una sesión especial para el 24 de abril disculpa ahí está la página la pueden ver mientras estamos conversando pongámoslo en pantalla por si alguien tiene que tomar los datos o la dirección bajemos un poquito en el monitor para que se vea bien la dirección ahí arriba el triple W no sé si se usa todavía el triple W yo no lo voy a ver ahí está hipotecados con mayúscula punto uva autoconvocados exactamente perfecto bueno la gente puede recurrir y eso va a ser el 9 de abril el 9 de abril en la comisión de vivienda bien y ahí hay una mayoría que se pone de acuerdo son los opositores de lo que hablábamos en el comienzo del programa ya va siendo hora de dejar algunas otras cositas como la candidatura o el color de la ropa y eso por cosas más gruesas más importantes sí yo creo que en ese punto si logramos esa unidad y esa presencia podemos constituir un hecho político fuerte de acompañamiento a las personas que tomaron estos créditos y estamos trabajando también con las personas que han tomado los créditos en la necesidad que tenemos de que tengan también presencia ellos tanto en el momento de la comisión como en la calle también de acuerdo Mónica gracias por venir gracias a vos a ustedes también les agradecemos la compañía este rato volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde con los días contados hasta entonces Música Música Gracias por ver el video.